Una vez más, venimos a manifestar nuestra postura en contra de la mal llamada reforma judicial. Desde la bancada naranja no dejaremos de señalar el desaseo y la premura de esta discusión que nos ha llevado a desviar la atención de lo verdaderamente importante, garantizar el acceso a la justicia para todas las mexicanas y mexicanos, acabar con la impunidad, inseguridad, y violencia. Esta reforma ya está teniendo estragos en la vida de las personas juzgadoras, trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial y sus familias, acabando con carreras judiciales basadas en el esfuerzo, el estudio y la preparación. Pero el daño también será sobre la vida de miles de personas, principalmente aquellas pertenecen a los sectores históricamente discriminados que aún siguen siendo sin que se les haga justicia expedita, se les repare el daño y se lleven a cabo medidas de no repetición efectivas. Hoy estamos frente a diversas situaciones que enturbian y quitan certidumbre a la ya cuestionable elección de personas juzgadoras. Esta reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales evidencia el intento de la mayoría por controlar procesos como la conformación del Comité de Evaluación, el cual deja de lado la objetividad y la igualdad en la elección. Ante esto, exigimos que la integración del Comité de Evaluación sea transparente y esté libre de designaciones impuestas por la mayoría. Proponemos que para ello se realice una convocatoria pública dirigida a instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil con experiencia aprobada en la materia, para que su participación brinde certeza sobre el proceso de evaluación de las personas aspirantes, garantizando una elección objetiva y en igualdad de condiciones para todas las personas participantes. Por otro lado, es necesario que dentro de los formatos que se soliciten a las personas aspirantes a participar en la elección, se pida la 3 de 3 contra la violencia a la que se hace referencia en el artículo 38 de la Constitución Federal, al igual que se hace con otras personas candidatas a cargos de elección popular o que busquen ocupar cargos del servicio público. Con esto, no solamente protegemos a las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sino también garantizamos que ninguna persona que haya incurrido en este tipo de actos aceda a cargos del Poder Judicial de la Federación. Con la serie de omisiones a estas leyes secundarias, persistirá la imparcialidad dentro de elección, lo cual complicará la protección de los derechos humanos de todas las personas. En la vacada naranja hemos votado contra ese dictamen porque nuestro compromiso es con el respeto al derecho a la justicia de todas las personas, con énfasis en las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos, a sus familias, con la autonomía judicial, con la devisión de poderes y con la democracia. Es todo.